Somos personas pertenecientes a la comunidad científica y a los movimientos sociales Scientist Rebellion y Extinction Rebellion. Nos encontramos en esta extinción masiva, y la especie humana está sufriendo ya las consecuencias. Ahora se trata de evitar el colapso de nuestra sociedad, y el sufrimiento se mira en la vida de personas en todo el mundo, incluyendo España. Hoy nos manifestamos en las universidades, la misma donde se produce el conocimiento científico que nos advierte de esta emergencia climática para demandar que la comunidad científica se una a la rebelión. Porque lamentablemente lo que hemos hecho ahora no ha sido suficiente. Ignorando la ciencia y sus políticas, nuestros gobernantes nos conducen a la destrucción, y la ciudadanía sigue siendo consciente de la gravedad de la situación, por mucha divulgación que hagamos. Soy Agnes Torres, soy bióloga marina, y nos hemos unido al movimiento Scientist Rebellion con el objetivo de mandar a las administraciones públicas, a los gobernantes y también a los ciudadanos que es el momento ya de actuar para intentar paliar los efectos de la crisis climática. Flor del año, ¿lo? ¿Y el carro? El ambiente loco. Comenzar a tomar acciones ya, desde el Extinction Rebellion y hoy desde el Scientist Rebellion, lo que queremos decir es que ya tenemos suficientes dades científicas que se dejen de tomar medidas de una vuelta. Ya estamos pensando en irnos a la península a vivir o lo que sea, por el hecho de que van a desaparecer las playas, se van a inundar las tierras, pues nosotros seremos suficientes climáticos. Estos puntos de inflexión ya se han explicado. Estos puntos de inflexión son situaciones, procesos que no tienen control, de tal forma que generan un círculo vicioso en el que más conduce a más. Por ejemplo, el permafrost. Cuando se descongela esos suelos permanentemente congelados, por efecto del calentamiento global, liberan gases con efecto invernadero que aumentan el calentamiento y es un ciclo de esos que no tiene regulación y que son preocupantes. El punto en donde yo creo que en movimientos como Extinction Rebellion y en general, la movilización social puede jugar un papel clave. Queremos que la comunidad científica sea parte de nuestro movimiento y tenga un papel importante en las decisiones que se van a tomar en las asambleas ciudadanas que demandamos. Que ya habéis agotado vuestros Global Warnings, vuestras alarmas globales. ¿Cuántas más pensáis hacer antes de pasar a la acción?